Como recordarán, llegamos a Penang y muy temprano hemos salido hacia Singapur. Hemos llegado a Penang del aeropuerto. Hemos llegado a nuestro equipaje y el siguiente paso es ir hacia la marina, Harbour, donde se tomará el crucero TSI de XM2001. Estamos en Singapur. Hemos llegado al aeropuerto, un tipo de terminado. Hemos llegado al aeropuerto. Hemos llegado al aeropuerto, donde normalmente tomaste el aeropuerto, al cual quieres dirigir. Este es muy lento comparado con el JFK de Nueva York. Lento pero seguro. Y el de Hong Kong es una bala. Aquí han traído todo el crucero. la prima, la prima! Eddie! autres Bienvenido Él es de Singapur, él nació en Singapur. Sabemos qué son. Cientos de dominadores. Ok, ladies and gentlemen, over here in Singapur, we welcome you. Welcome to Singapur, Mexico, Tequila y Margarita. And also Thailand, Ecuador, 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 Ecuador. Welcome to Singapur and right now we are leaving Changi International Airport, one of the busiest airports in Asia. Bienvenidos a todos, estamos dejando el aeropuerto Changi, y bienvenidos a todos y es el aeropuerto más grande en Asia. From east to west it is 42 kilometers, from north to south it is 23 kilometers. La forma de Singapur es cuadrada y de este a oeste tiene 42 kilómetros y de norte a sur tiene 23 kilómetros. Make sure that is your luggage, your luggage is there, and identify your luggage, and then you check it, yeah? Ok, para todo su equipaje ya se trasladó al puerto, una vez que ustedes lleguen allá van a recoger su equipaje, tienen que identificarlo, tomarlo por ustedes mismos para después proceder al check in, de acuerdo? El crucero que ustedes van a abordar es un crucero muy interesante, ya que van a poder visitar el puerto de Malacca, tanto de pena, son lugares históricos que en algún momento fueron colonias británicas, entonces van a poder visitar estas. Singapur les da la bienvenida, y por favor observen lo que es Singapur, vean lo limpio de sus calles, no hay basura, no hay grafitis, no hay tampoco personas sin hogar, no hay gente calle cadera, entonces en Singapur es un lugar muy limpio. En Singapur, todas las familias, el 100% de las familias tienen hogar, en estos hogares el estilo de vida es bastante alto, ya que más del 80% de los hogares cuentan con una computadora, y todos tienen acceso a internet, entonces el estilo de vida realmente es bastante alto. Singapur es un lugar muy interesante, tiene muchos lugares interesantes que ustedes pueden visitar, tiene desde grandes centros comerciales, que por supuesto creo que todas las señoritas lo van a disfrutar, también cuentan con un zoológico, también tienen un safari, el cual llevan ellos el safari nocturno, y tiene muchas ciudades atractivos dentro de la ciudad, que espero que ustedes les agraden. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Buenos días de XN! ¡Uh! ¡Viva México! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Escuadón! ¡Escuadón! ¡Ra, ra, ra! ¡A Australia, amigo! ¡Hey! ¡One more! ¡Singapur! ¡Una Singapur! ¡Una, dos, tres! ¡Chiqui, timón! ¡A la mano! 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 ¡Singapur! ¡Singapur! ¡Ra, ra, ra! ¡Gracias! ¡Ah, gracias, Magneto! Bienvenidos todos al centro de Singapur. Estamos entrando al centro. Ustedes del lado izquierdo van a ver tres edificios, los cuales están conectados en la parte superior y en la parte superior ellos pusieron un jardín que está en la parte superior. Entonces ahí van a encontrar grandes bellezas en la parte superior. Esta construcción con una inversión de 8.8 millones de dólares. Allá, mira. Esta fue una construcción de una compañía norteamericana. El famoso templo de laía norteamericana. Esto fue bloqueado por aquí. ¿Podéis ver? En la constraints de la vista, puede loved? ¿Podéis ver el precio? ¿Y después tenemos elендo de la pared de Singapur, antigué pneu de León, al edificio de 165 metros. Y a la izquierda, además del edificio, ustedes van a encontrar el prajer de Singapur, el cual tiene 160 metros de altura, lo cual lo convierte en la rueda de la fortuna más alta en el mundo. En el edificio aquí, este es el lugar donde agregamos la pista de carreras de F1 de la 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 F1. Del lado derecho, ustedes pueden ver otra de las bellezas de Singapur. Van a encontrar el centro de negocios de Singapur, el cual lo sitúa en el tercero del mundo. El primero es el distrito financiero. El primero en el mundo. El primero es de Londres. El segundo es de Nueva York. Y el tercero es Singapur. En el lado derecho van a encontrarse también tres de los hoteles, el cual es uno de ellos, el pasado septiembre del de Indiganga, donde hizo su kit aquí en Singapur. El segundo es de Londres. El segundo es de Londres. Pero, una vez más, vean una vez en su lado derecha, la façada del financiero de Singapur, que hagan más de 120 bancos de todo el mundo. A la izquierda, ustedes van a ver uno de los cinco puertos que hay marítimos que hay en Singapur. Singapur, we handle some 600 cargo ships in and out of our port every day. En Singapur se manejan más de 600 barcos cargueros al día. Son más de 600 los que se manejan en sus puertos. ...of the largest mall in Singapur, inside which were more than 200 shops. De lado izquierdo, ustedes van a poder ver el edificio blanco. El edificio se llama Vivo Shop. Es uno de los centros comerciales más grandes del mundo, el cual aloca más de 200 tiendas dentro de él. Estamos ya muy cerca del puerto, así que ustedes pueden ver este gran centro comercial a su izquierda. Ok, del lado izquierdo, ustedes van a encontrar el puente que los lleva a la isla de Sentosa, donde se encuentra situado en los universales estudios aquí en Singapur. A través de este puente, ustedes pueden llegar a esta isla de Sentosa. Ok, muy bien, en frente ya estamos viendo la entrada del puerto, así que, por favor, tomen todas sus pertenencias, no vayan a dejar nada. Ya que, si ustedes quieren dejar algo, él con todo gusto se lo va a llevar a su suegra. Ok, muy bien, cuando ustedes ya salgan del autobús, vamos a tener que hacerlo de manera rápida, ya que el cierre de las puertas para hacer el check-in es a las dos de la tarde. Ya son la una y media, así que va a tener que ser un poco rápido. Adiós. 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 Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.